Exclusivo de Villa Meyaume Con W-Y Definitivamente eres la mujer de mis sueños No puedo ya no disimular Te truco y empiezo a temblar Empiezas tú a desnudarte Amigas si me pides más Sus dados los dos Perdí el control Pero ya solo sé Que te siento Oh, 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 oh Solo sé Que te siento Oh, 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 oh Y un que realiza y me dice que No quiero sentirte cuando besé tu boca Sentir tu piel y cuando me doy razonando Siéntonos uno a los dos Porque no se entiende ese cosquiero Y cuando te miro a la cara veo Que está gustándole Disfrutándolo Me pide más No quiero sentirte cuando besé tu boca No, 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 no Solo la que tú me das Si no me das de no te Y empiezo a desesperarme No, 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 no Y me pide más No puedo ya no disimular No, no, te toco y empiezo a temblar Y empiezas tú a desnudarte Me miras y me pides más Si me hago suerte, perdí el pante Te relojé, te siento Yo no sé qué te siento Ella se siente muy excitada y me toca, alocada Pon en el suelo la copa sin dar la cuenta nos quitamos la ropa Sensual, con pasión me arropa Por encima de mi cuerpo calor Mi calor, cambiando de color Sobeteo con ella y el juego está a su favor Amor, no fue el primero que encontré el sensor Pero aquí ya hay el correcto y se vamos por el sol Y así mismo, ajá, y ya va fuera por abismo Me encanta cuando te desviste De magia, de magia Utiliza el mecanismo No puedo contigo, mamita, yo no recibo No hay medicina que pueda a mi cura Y me pides, no, no Solo la que tú me das y no me das de la que Empezarás a enterarme No hay medicina que pueda a mi cura No hay medicina que pueda a mi cura No hay medicina que pueda a mi cura Solo la que tú me das y no me das de la que Empezó a desesperarme No hay medicina que pueda a mi cura 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 Soy bendecido y afortunado Al tener a alguien como tú a mi lado W-Y-Y-Víctor Nacinecti No hay medicina que pueda a mi cura No hay medicina que pueda a mi cura